Respecto a un jorraun, jorraun no existe en testa también, que es cuando te tiras a rebote, bota en el suelo y vuelve al frontis, la pelota. Para eso hay que tener una fortaleza exagerada. Está en Emil, Arkeaga, Hernández, nos falta la de Gugliel también, es un troco de los Hernández.